Bueno, estamos muy conformes con el tema de la iluminación, lo que es la recolección de residuos, no hay problema, está muy limpio el barrio, la verdad que es seguro. Sobre todo en esta parte de la iluminaria, este sector que ha sido la parte olvidada que decimos de Concepción, en esta cuadra en particular, los programas de la huerta, de la biblioteca, que nos brindan al ciudadano distintas oportunidades para hacer y hacer en casa. Pasó el intendente, estuvimos conversando con él y bueno, muy agradecidos porque la verdad que el barrio está muy lindo. Felicidades a Emilio Valtrocki por toda la gestión que está haciendo en este tiempo tan complicado. Gracias por ver el video.